El caso de Zaira, le vamos a pedir a Gustavo que lo recuerde, porque tenemos una nota sobre este tema, Gustavo. Sí, Zaira Rodríguez era una reconocida piloto de karting, estaba en la puerta de su casa junto a su novio, piloto de Tezemouras, de la categoría Tezemouras, Nicolás Impiombato, el 10 de noviembre de 2018, cuando fueron atacados por dos delincuentes en moto, que le apuntan justamente a Impiombato, que estaba al comando del auto en el cual estaban los dos, él arranca y arrastra a la moto con los ocupantes. Uno de los motochorros le disparó un balazo a quienes iban en el auto, le terminó matando a esta joven, llena de vida. Toda una vida por delante, Zaira Rodríguez, el hecho fue en Villa Ballester, a tres cuadras apenas, de donde la semana pasada Fernando Florencia asesinaron a un empresario cuando salía de su casa Juan Domingo Bisona. Bien, estamos ahí en los tribunales trabajando está Carola Suárez con el papá de Zaira, en este momento Claudio Rodríguez. ¿Carola? Buenos días, bueno, y un día muy, pero muy especial y muy duro para estos papás, para Claudio y para Sandra, con quien hablábamos recién y vamos a volver a hablar ahora, porque tienen que remover todo. Obviamente es importante para la justicia el testimonio específicamente de Claudio y vamos a preguntarle qué fue lo que pasó adentro de esa sala y además porque están los dos hermanos, los dos hermanos que están acusados de haber matado a su hija. Sí, qué tal, buen día. Sí, se viene desarrollando con normalidad hasta ahora, nos falta un testigo que no vino, ahora hicimos un cuarto intermedio y vamos a pasar a la sala creo que una, una y treinta de la tarde. Tienen un abogado nuevo que es un defensor oficial porque el abogado le había renunciado y bueno, no vemos muchos argumentos y una soberbia muy importante del abogado que tienen, en decir, molestar a los testigos, pero bueno, lo tendrá que dictaminar el juzgado. Un poco lo que les preguntaba antes y ya les doy el pase a ustedes, ¿vieron alguna expresión en la cara, digamos, de los acusados, alguna sensación de arrepentimiento? ¿Qué fue lo que percibieron ustedes? No, 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 ninguna expresión ni nada por el estilo, se está llevando todo con calma, creo que es lo que corresponde porque lo único que faltaría es que tengamos que ser, no sé, ensuciados o maltratados ahí adentro, los jueces son muy educados, como creo que corresponde porque es la primera vez que, y creo, quiero que sea la última, paso por una situación así. ¿Claudio? Así que, nada, sí. Esto fue en 2018, estamos tres años después. ¿Cómo transcurrieron estos tres años y qué se siente finalmente estar sentado, escuchando o esperando el juicio por el asesinato de tu hija? Mirá, era el cumpleaños de mi mamá, era ese día, y Zairita había ido a la casa de Sandra, y había ido a comer los limaritos porque ella no estaba, y cuando llegó a casa pararon dos en una moto, y le quisieron abrir la puerta a Nicolá, Nicolá la tenía trabada porque estaba el auto en marcha, y bueno, arrancó, le cruzaron la moto, se la llevó a la rastra, y bueno, después me llamó y fuimos a la salita, lo llevé a la sala, pero no... Mi hijita ya no me hablaba, y bueno, ahí arrancó la lucha, porque nos reunimos con un montón de familiares, de víctimas, que hoy nos están acompañando acá, y la lucha de denunciar porque te amerentan, me entraron a robar, me golpearon a los empleados, el que entró a robar está abrazado con el que está acusado acá de matar a Zairita. Bueno, así venimos viviendo después de ocho denuncias y dos años y media que mataron a Zaira. ¿Viste? Y bueno, y acá estamos, lo vamos a seguir poniendo el pecho porque hay mucha gente que no tiene, no sé si recursos, lugar en la prensa, o no sé cómo llamarlo. Hay casos que no se enteran, sí. Claudio, los que están acusados de matar a tu hija son los hermanos Murray, que son conocidos delincuentes de la zona. Después de que ellos los detienen... Sí, hoy lo corrigieron. Una aclaración que hizo el abogado, que nosotros recién hoy nos enteramos, que dice que no son Murray, soy Murray, y que es un apellido chino, y se puso en esa explicación que a nosotros la verdad que ni nos interesa. Por eso, pero son ellos, porque además creo que uno confesó, que lo entregó el padre a uno de ellos, pero lo que te quería preguntar es... No lo entregó el padre. No lo entregó el padre, por eso. Pero son unos delincuentes de ahí del barrio, que aparte la policía los conocía. Sí, de hecho tienen otros antecedentes penales. Yo por lo que tengo entendido, uno me parece que tendría que haber seguido estando preso. Porque tenía... No lo sé bien. Tenía una causa por violencia de género contra la mujer. No sé que tienen causas. No, pero hay otro también por otras cosas. Pero lo que te quería preguntar es esto. Hay otro por otras cosas, sí. Que te escuché. Sí. Vos decís que después de que a ellos los detienen, a los hermanos Murray, los detienen a Guillermo y a Gastón, los detienen... A Pablo y a Gastón, los detienen... ¿Te fueron a robar a vos? ¿Y a tus empleados? Al año. ¿Al año te fueron a robar? Sí, entraron al galpón. ¿Entraron a tu galpón? Yo estoy a una cuadra y media del barrio, sí. ¿Y uno de los que...? Se entraron en el galpón, tres con armas. Sí. ¿Y te apuntaron? ¿Apuntaron a tus empleados? Sí, a la empleada le pegaron un culatazo o un fierrazo en la cabeza, o sea, con el caño. Sí, pero no nos tenemos que olvidar que lo que nosotros decimos, ¿por qué tienen armas? ¿Por qué? Porque yo digo que es un arma el teléfono ahí adentro. ¿Por qué ellos adentro de la cárcel tienen teléfono? Porque un día antes de lo que le sucedió a Claudio, ya Pablo Murray había anunciado en sus redes, mañana se hace plata. El día que le sucede eso a Claudio, hoy es el día y pone el signo peso. O sea, que anunciaba que algo iba a pasar. Y le entran a robar a Claudio, y uno de los amigos de él, porque lo tiene en la foto del Facebook, es amigo de Murray. O sea, que es un complot lo que se arma desde adentro con los de afuera. Sigue siendo un arma el teléfono para ellos ahí adentro. O sea, de la cárcel siguen mandando a robar gente, y en este caso a vos. Sí, sí. Bueno, no es el primer caso que se conoce... Yo no puedo decir que lo haya mandado. No es el primer caso que se conoce delincuente que desde adentro de la cárcel manejan bandas delictivas hacia afuera, incluso en casos que se ha conocido con complicidad incluso también de las fuerzas de seguridad. No sé si este es el caso, pero digo, no debería sorprenderlo. Lo que tendría que hacer es impactarnos, ¿no? No es lo que te digo. Mirá, lo dejo a tu criterio. Fijate y relacionalo. Yo lo único que encuentro de esto, no sé si lo mandó o no lo mandó, si lo que hizo, lo hizo porque iba a ser otra cosa, pero lo único que sí te puedo asegurar es que yo la foto del Facebook lo tengo a los dos juntos. A los dos juntos. Al que entró a robar en tu negocio y a Pablo Murray. Y Claudio, dijiste que después de aquel robo, además, recibiste otro tipo de intimidaciones o más intimidaciones. Sí. Sí, para, viene el padre con el auto, te para, te golpe la puerta, te baja los vidrios, mira para adentro si está el portón abierto. Después me corrió con el auto queriéndome chocar. Me pasó por la puerta de casa al año de que pasó de lo de Zairita. Al otro día, bajo el vidrio y amerentaba con la mano como con un arma. Te voy a, no sé, te voy a tirar, no sé. La verdad que no sé. ¿Hiciste las denuncias en esos casos? Están metidos en lo que hace. Sí, sí, sí. Están las ocho denuncias penales. A Sandra también le frenó con el auto. El hermano de Sandra vive enfrente donde guarda el auto. Y agarró, guardó el auto en el cozo. Y cuando salió le empezó a gritar, andá a denunciarme, andá a denunciarme. Y cuando Sandra dice que era Murray, mi hijo, chiquito, tiene ocho años, se pensó que era el que había matado a la hermana, y le agarró un brote psicótico que no lo podía parar con nada desde el ataque que tenía el Lene. Bueno, eso son dos años y medio de que vos tenés que llevar después del alma de Zaira que no la tengo más. Eso es lo que tengo que llevar. No sé, yo quiero ver, o sea, hasta dónde va a llegar la justicia. ¿Cómo va a seguir? Porque después uno es malo o trata mal. Yo tengo gente que vive ahí y son empleados míos desde hace años y son laburadores. O sea, ¿por qué salió a matar? Si no tenía la posibilidad de haber robado en ese momento, ¿vos creés que no puede hacer una cuadra más y por ahí y robarle a otro? ¿Hace falta tirar? No tiene ninguna necesidad. No sé, no lo puede, no lo puede. No, no, no. ¿Y vos creés que esta persona se puede reinsertar en la sociedad? No. No, más claramente... No tiene más retor. Claudio, por lo que vos contás, todo el entorno está viciado, porque con ellos adentro, el resto de sus amigos familiares siguen apretándote, amedretándote y haciéndole la vida imposible a tu familia que ya de por sí carga con este dolor tan grande, ¿no? Estás en lo correcto lo que decís. ¿Sabés por qué? Porque mirá lo que hizo el padre. Teniendo el hijo en la cárcel, le pasaba droga dentro de un desodorante. O sea que... No lo digo yo, lo dice la justicia. Y además lo protegía, pero además antes, él, el padre me refiero, de los Murray, de Gastón y de Pablo, no solamente los protegía, sino que se beneficiaba con lo que ellos robaban también. Sí, no, no, seguramente que sí, no sé, yo no puedo constatar esas situaciones, pero yo te cuento por cómo venimos viviendo y las cosas que han sucedido desde que Seira dejó de estar al lado nuestro. O sea, yo no miento, yo no tengo que ocultar nada, y lo que digo es lo que me pasó y lo que vivimos el día a día, como, no, ojo, no me pasa a mí, le pasa a montones familiares de víctimas que están acá, o sea, también, o sea, le van a amedrentar, le tiran tiro los chorros que quedaron afuera, le tiran tiro, el caso de Manuela, la mamá, el otro día a la puerta del negocio, le mataron el hijo y van y en la puerta de la casa le tiran tiro, o sea, arriba, o sea, no sé, o sea, qué es lo que tenés que hacer, o sea, te tenés que ir, no nos vamos a ir, cada vez vamos a hacer más, pero no nos vamos a ir, no nos vamos a ir. O sea, solo el que lo pasa sabe lo que siente, te lo puedo asegurar. Cada historia es tremenda, lo que pasa que puesto así en perspectiva todos juntos es muy fuerte, porque sigue ocurriendo, además. Esperemos que la justicia por lo menos llegue hasta el fondo, en este caso, y en todos los casos, pero en este caso de Zaira también. Gracias por el testimonio en este momento. No, a ustedes, a ustedes, gracias. Bien, fuerte, ¿no? Porque además no se encuentra solución, todos los días vemos un ataque distinto, esto pasó hace muy poco, hace dos años pasó. 2018, dos años y medio, una familia destrozada, la que la siguen torturando. La siguen torturando, y a tres cuadras donde matan a Zaira, fuimos con el móvil de la Nación Más, creo que fue Ignacio Damonte el otro día, y había matado a un empresario en una entradera, de apellido Bisona. A ver, no hay freno, nadie detiene esto. Muy bien, bueno, vamos rápidamente, cambiamos de tema y las novedades sobre la causa de la muerte de Diego Armando Maradona, estamos en San Isidro trabajando, ¿no? Está, Ignacio Damonte.